Son muy negritos, porque no quieren pasar. ¿Y ese equipo? ¿El de Kelber? ¿Un mismo equipo? No. ¡Alto bueno, calma! ¡Alto bueno, ya aguantalo! Que bien se escucha así, edad, güey, el partido. Sí, sí, lo voy a ir. ¿Y qué? No, cuando subamos no se vea ni ver, cuando se vea ni ver como se vea ni ver. No, como se vea ni ver. No, ¿por qué? ¿Cuál es el de Kelber? ¡Pero! 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 Y allá nos chingaron, a ver nada. ¿Dónde lo iban? ¿Eh? 4-3, güey. ¿Dónde? Ahí en la tutón. ¿Eh, güey? Los del Yeyo. El Yeyo y el Messi. Con los de Meski. ¿Con qué? Con los de Meski. ¿Te acuerdas cuando nosotros jugaban contra ellos? Contra Loco y esos güeyes. ¿Nunca? ¿Nunca? ¡Nunca! Lo chingaron, güey. 4-3. A ver cómo se vea. A ver cómo se vea el balón. Un trece. Como tres. Tres uno en el primer tiempo. El pájaro ese, güey. ¿No? ¿Opa? Sí, Murcio. El defensa, el pelón. No, ese güey. Sí, sí, ese es el equipo, pero ya no juega el pájaro. No. ¡No! ¡Quítate la verga! Tres uno en el primer tiempo y que me le dan la vuelta. Ya acá para acabarse casi 4-3, güey. Ándale, Leonel. ¡Chinga a tu madre, güey! Un mago y te movió toda la mullera, güey. Abre la boca para... Abre la boca a vos para acomodarte la mullera, güey. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca!